Más que tener fama por ser un reconocido actor, Jorge Salinas ya era conocido en el mundo del espectáculo como uno de los histriones más prepotentes y difíciles de trabajar. Esto fue hasta que las cosas de la vida hicieron un cambio radical. De inmediato él tuvo que bajarse de su pedestal y asumir su nueva realidad. Durante más de dos décadas Jorge Salinas era considerado como el galán de galanes. Él estaba tan alzado que a todos ninguneaba y le restregaba en la cara a todo el mundo que sin él los proyectos se irían hacia abajo. Ok, ok, todos los actores famosos en algún momento pueden tener este tipo de etapas. Ellos se creen el último refresco en el desierto. Pero Jorge Salinas sí que se pasó. Mientras más telenovelas grababa, su comportamiento estaba que ni él mismo se soportaba. Su comportamiento con sus compañeros de trabajo era muy feo, pero no se comparaba con el que tenía con los reporteros. Pobrecito de aquel que se lo encontrará en alguna entrevista. Aunque muchas personas afirman que a Jorge Salinas ya lo tenían perdido desde hace años, en junio del 2018 Jorge Salinas recibió un balde de agua más que fría, helada, justo cuando más arriba en las nubes andaba. La televisora de San Ángel le notificó que ya no le renovarían su contrato de exclusividad. Esto más que sorprender al actor, lo dejó indignado. Él le juró a la empresa que pronto se arrepentirían. Inmediatamente se fue y firmó con la televisora Imagen Televisión. Aquí le prometieron el cielo, las nubes y las estrellas con tal de que aceptara el papel, al lado de Marjorie de Sousa en el proyecto Un Poquito Tuyo. En este momento, Jorge se dio cuenta de que fuera de Televisa era uno más del montón. Poco a poco se dio cuenta de que su comportamiento no lo iba a llevar a ningún lado. Además, este no correspondía con la que era su nueva realidad. Después, en Imagen Televisión no dio una y no tuvo más remedio que volver a tocar la puerta de Televisa, casi casi con la cola entre las patas. Como era de esperarse, cuando llegó a Televisa, él no fue tratado como él hubiese querido. Pero aún así, teniendo toda la paciencia del mundo, Jorge aceptó un papel secundario. Él participó en la telenovela Te doy la vida. Él mantenía la esperanza de que más adelante le regresaran. Su estatus de primer actor indiscutible. Sin embargo, esto nunca pasó. Jorge Salinas estuvo espere, espere y espere. Y ahora con 53 años de edad, simplemente le volvieron a ofrecer otro papel secundario en la telenovela SOS Me Estoy Enamorando. Ya en ese momento, Jorge estaba a nada de convertirse en Hulk. Él tenía el sentimiento hasta las canas. Estaba a nada de hacer un berrinche y un escándalo, cuando de repente llegó la santa de su esposa, la cual logró convencer al actor de que era mejor tener un papel secundario a estar completamente desempleado. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.